¡Hola! Por culpa de un celular pedí el amor que tenía Perdí todo mi contacto con las amistades mías Eso fue un día que yo fui para una fiesta mía Se me quedó el celular y mientras iba y venía Llamó Rosa, llamo Karen, llamo Teresa y Sofía Cuando llegué yo a mi casa estaba a la cuadra incendida Y estaba más guapa María Y me dijo te llamó una mujer policía Que otra me dijo llorando y que está recién venía Que si tú llegues el niño le iba a echar una brujería Le iba a echar una brujería Aquella mujer hablaba, mi cuerpo se entrevecía La rodilla me temblaba, el sudor ya me corría Mi mujer se fue poniendo como tigueras parías Agarró su celular, atrás se lo repetía Yo le dije no lo mate que está viva todavía Pero lo hizo pedacito, destrozó la batería Mientras mostraba la fondo, Alejandra Estefanía Me decía en los oídos, en voz alta me decía Esto es pa' que se te quite tu teléfono marido Pero hoy vas a dormir con la barriga vacía No comer a ser dos veces lo que esa diabla comía Lo que esa loca comía, lo que esa loca comía No comerá ser dos veces lo que esa diabla comía Lo que esa loca comía, lo que esa loca comía No comerá ser dos veces lo que esa diabla comía ¿Y qué fue lo que comió, dijo el chaval? Carne salada Eso Rompiste mi celular, quédate quieta María Que esas mujeres te llaman y yo es por pura hipocresía Es que quieren destruir nuestro hogar, vidita mía Dejala quieta que jodan, que vivan su fantasía Yo le hablaba y yo le hablaba, pero ella no me creía ¿Cómo te voy a creer? Si era lo que le decía Si era lo que le decía Aquella mujer hablaba, mi cuerpo se entremecía Las rodillas me temblaban, el sudor ya me corría Mi mujer se fue poniendo como si era María Agarra su celular, atrás se lo remetía Yo le dije, me va a matar que está viva todavía Pero lo hizo un pedacito, destrozó la batería Mientras mostraba la foto, Alejandra Estefanía Me decía en los oídos, en voz alta me decía Esto es pa' que se te quite tu teléfono María Que hoy vas a dormir con la barriga vacía No comer a ser dos veces lo que esa loca comía Lo que esa loca comía Lo que esa loca comía No comer a ser dos veces lo que esa diabla comía Lo que esa loca comía Lo que esa loca comía No comer a ser dos veces lo que esa diabla comía Lo que esa loca comía Lo que esa loca comía No comer a ser dos veces lo que esa diabla se comía ¿Y qué fue lo que cambió? Carne salada Gracias chavales, gracias chavales, hermanito Gracias Rompiste mi celular y quédate quieta, María Que esas mujeres te llaman por pura hipocresía Es que quieren destruir nuestro hogar, María Deja quieta, que jodan, que vivan sus fantasías